Bueno, la jornada de hoy que se hizo en la Casa de la Mujer es tarde callada con los adolescentes. Una jornada muy linda, muy cálida. Nuestra primera mateada con los adolescentes del barrio, que tuvieron la participación entre 12 y 15 adolescentes, entre 13 y 18 años. Y hablamos sobre, primero fue una presentación, qué es lo que queríamos hacer, una red en conjunto con los adolescentes, para que ellos tomen la biblioteca como un lugar para encuentro, de charlas, que se apropien de la biblioteca, que puedan venir, que puedan sentirse cómodos en la biblioteca, es para ello. Hicimos un juego de músicas con unas letras que buscamos, que era paz, amor, igualdad, celos, mujer. Salió una hermosa canción que entre todas las pudimos hacer, así que para hacer nuestra primera mateada fue todo un éxito. Contento a las compañeras, contento a los chicos. Y con esto, con el propósito de seguir para que esta no sea la última, sea como te dije una presentación, y seguir una vez al mes con los encuentros, con la mateada, con lo que sea, ocupar ese espacio de la biblioteca para los adolescentes. Que ahí tengan su espacio, que hay un lugar para ellos, que la está esperando que lo ocupen. Yo estoy muy contenta, porque no pensé que iba a ser un éxito re lindo. Las compañeras se engancharon re bien, los chicos también. Encima fueron distintos chicos de barrio, no solamente de las chicas de San Eduardo, de San Carlos, de Matadero, de La Torre, de Praderas. Y fue lindo, fue lindo porque de todos los barrios, pero no era solamente amigos, pero muy, muy lindo. La verdad, una jornada muy linda hoy. Muy contenta, voy a descansar porque es muy linda y gracias a la agrupación de Frente por dar nuestro lugar siempre, apoyar las ideas que quiere hacer la Casa de la Mujer y muy agradecida.